El bronceado Muy buenas. En el mundo occidental el bronceado es uno de los indicadores que definen el canon de belleza a perseguir. El verano es tiempo perfecto para que las playas, las piscinas y los paseos se llenen de personas buscando los rayos de sol necesarios para que la piel se tueste y deje un envidiado bronceado que lucine el resto del año. Pero el sol y los rayos ultravioleta tienen su riesgo y entre ellos está el melanoma. Se ha demostrado una evolución ascendente de los casos de este tipo de tumor que se ha ido incrementando hasta un 50% en la última década, sobre todo entre las personas de mediana edad. Hay que extraer más la protección entre nuestros pequeños, ya que la piel tiene memoria y quemaduras e insolaciones a estas edades pueden tener su repercusión o años atrás. Bien, ¿debemos asumir por lo tanto el alto precio de un bronceado o tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre los efectos positivos y nocivos de la luz solar? En función de la longitud de onda de los rayos ultravioleta, la penetración y el tiempo de exposición se irán produciendo una serie de efectos perjudiciales, tanto agudos entre los que estarían el eritema o la quemadura solar y tardío entre los que se encontrarían, por ejemplo, la fotocarcinogénesis o el fotoenvejecimiento. A continuación desarrollaremos un poquito más estas lesiones. El eritema solar se produce tras una excesiva exposición solar y se produce por una respuesta inflamatoria a la piel que alcanza su pico de incidencia de máxima intensidad en torno a 12-24 horas. En casos extremos se desencadenarían posquemaduras solares de primer e incluso segundo grado con formación de ampollas. Los rayos ultravioleta B, los UVA, son los principales responsables del eritema y de la quemadura solar. También se puede producir con la exposición solar inmunosupresión cutánea. Y esto se produce a que se realizan una serie de alteraciones morfológicas y funcionales de las células epidérmicas de Langeham que hace que la impresensibilidad retardada de la piel se vea mermada con la exposición solar. Lo que predispone a la carcinogénesis cutánea que ya se dificulta la respuesta de persensibilidad retardada ante antígenos tumorales. Este tipo de alteración es inducida en mayor medida por los rayos ultravioleta B. Por tanto, la fotodermatosis es otra patología que se puede producir con la exposición solar. Y engloba el conjunto de enfermedades cutáneas que se producen a raíz de la exposición. Sobre todo, a partir de los rayos ultravioleta B, entre las que se incluían por fotodermatosis idiopática, dermatosis avanzada por la luz como el acné, el eritema multiforme, el herpa en simple, la rosácea. También fotodermatosis de vida a férmacos como la miodarona o la furosemida o ciertos antibióticos. Y a metabolismo endógeno. Si seguimos exponiéndonos recurrentemente a la exposición solar, se produce un fotoreenvejecimiento que se caracteriza porque la piel se vuelve áspera, seca, apergaminada, con arrugas. Y se produce una alteración de la pigmentación que aparece, como hemos dicho, por la consecuencia de exposiciones repetidas, sobre todo los rayos ultravioleta A. Las zonas expuestas al sol son las zonas más afectadas, como la cara, el cuello, el escote, la nuca o el dorso de las manos. Y la intensidad de este fotoenvejecimiento depende al mismo tiempo del fenotipo de la piel y la dosis total de radiación acumulada a lo largo de la vida. Y por último también está descrito y está demostrado que con la luz solar se produce una fotocastinogénesis, que sería la inducción de ciertas lesiones precancerosas y castinomas de la piel. Está demostrado que las exposiciones solares acumuladas a lo largo de la vida, así como las exposiciones solares cortas pero intensas, más propias de los meses de verano, incrementan el riesgo de cáncer cutáneo, particularmente si la exposición puede ser suficiente como para causar quemaduras y sobre todo se ocurren en la infancia. Los rayos B inducen de manera crónica alteraciones estructurales del ADN de los keratocitos y los melanocitos, que no pueden repararse por completo antes del ADN solar, a lo que habría que unir la inmunosupresión que se comentó antes. Por lo tanto, volver a indicar, a indagar y a recalcar que las exposiciones solares acumuladas a lo largo de la vida, así como las exposiciones solares cortas pero intensas, incrementan el riesgo de cáncer cutáneo. Hay que tenerlo muy en mente, particularmente si la exposición causa una quemadura solar y sobre todo se ocurre en la infancia. Y es que la infancia y la adolescencia parece ser el mejor predictor del riesgo de desarrollar tumores en la piel, por lo tanto hay que extremar a todas las edades, pero sobre todo a estas edades, los cuidados en torno al sol. No todas las personas toleramos igual el efecto de la radiación ultravioleta, ya que existe una enorme variabilidad individual según el fenotipo de la piel que determina la resistencia a las personas al sol. Saber nuestro fenotipo nos permite identificar a las personas con más riesgo de quemadura y de complicaciones asociadas. Por un lado están las personas con un fenotipo 1, que son las que siempre se queman y nunca se broncean, las del fenotipo 2, que son aquellas que casi siempre se queman y a veces se broncean, las del 3, que son aquellas que a veces se queman y generalmente se broncean, las del 4, que son aquellas que rara vez se queman y siempre se broncean, las del fenotipo 5, que son las razas pigmentadas, y las del fenotipo 6, que son las personas de raza negra. Vamos a ir terminando este videotutorial hablando un poquito sobre la fotoprotección artificial. Hay varios tipos de protectores, químicos, físicos, según el efecto, según la composición, pero lo que más nos interesa es el factor de protección solar que tienen estas fotoprotección artificial, que sería el índice que mide la capacidad protectora del filtro. El filtro ideal sería aquel que hiciera frente a los siguientes ítems. Por un lado, que tenga un amplio aspecto de protección y que cubra tanto rayos B como A, para evitar las cosas agudas y crónicas, que sea estable frente a la luz y al calor, se recomienda guardar estas cremas o aceites o lociones en zonas donde no le dé el sol, para que no se descompongan químicamente. También que tengan una buena adherencia y resistencia tanto al agua, al sudor como al roce, que no irriten, que no manchen la piel y que cosméticamente sean aceptables, que no se dejen una mancha o una capa blanca impregnada. Y por último, para terminar, vamos a hacer el hincapié para que este verano lo tengamos en cuenta sobre lo que considero un bronceado inteligente. Y es que, como hemos dicho antes, uso de las cremas solares, pues parece imprescindible, pero no es suficiente para protegernos de las quemaduras. Por lo tanto, qué mejor manera para terminar esta entrada que con una serie de recomendaciones para conseguir este saludable bronceado. Hay que utilizar crema solar que proteja tanto los rayos A como B. Como mínimo se aconseja un mínimo de índice de protección en torno al 15. Las cremas deben evitar ser expuestas, como hemos dicho, al sol o en escaparate durante largo tiempo. No tenemos que poner la crema al menos media hora antes de la exposición solar y aplicar una nueva loción cada dos horas y después de cada baño. Debemos ponernos al sol poco a poco para que la piel se vaya habituando y la protección debe ir desde el primer al último día que estamos en contacto directo con el sol. El riesgo de quemadura aumenta en situaciones como la nieve, el mar o la arena, ya que estas superficies pueden reflejar los rayos solares. Tener un cielo nublado no nos puede hacer bajar la guardia porque los rayos ultravioleta siguen llegando hacia nosotros y tenemos que evitar también exponernos al sol entre las 12 y las 16 horas, ya que es cuando más potencia tiene. Protegernos con gorros y prendas de vestir en la superficie, sobre todo en cabeza, cuello y orejas, que son especialmente expuestas al sol en nuestra actividad cotidiana diaria. Y como hemos dicho antes, los niños son más sensibles a los rayos ultravioleta. Hay que ponerles crema con un mayor índice de protección de manera regular y protegerlos con ropa acorde a la situación. Y es imposible prevenir la exposición solar, ya que estamos en España y en nuestro país geográficamente se caracterizan por la riqueza del sol. Pero lo que sí estamos obligados a ser las conductas adecuadas para tomar este sol. Si quieres profundizar un poquito más sobre el tema, sobre todo de los filtros artificiales, la protección solar, en el link que está en el pie de página de este video tutorial de YouTube encontrarás un enlace a través de la página web donde se desarrolla un poquito más el tema. Como siempre, si te ha gustado, pues puedes compartirlo a través de las redes sociales, suscribirte al canal de YouTube www.juantoral.com, darle me gusta a la página de Facebook o retitularlo a través de Twitter. Un saludo, nos vemos en el siguiente video tutorial y cuídense este verano. Nos vemos. Chao.